Un saludo, saludos aquí Saludos hermanito ¿Les gusta hacia atrás? ¡Ay los placeres mundanos de la vida! ¡Alto Octanaje! Muy buenas tardes mis sabandijas motorizadas de Alto Octanaje Bienvenidos a Puerto Arista, Chiapas Y nos encontramos en una aventura más de Nueva Fuenta Llevándote a las mejores rutas del país En este lugar que la verdad nos ha sorprendido No conocíamos nuestra primera vez por acá Y estamos contentos de estar en el Motofest Bikers en la playa Después de algunos meses de estarlo anunciando Se llegaron los días y estamos presentes aquí Para conducir en el escenario junto con nuestro carnal Rocco Que es un conductor también bastante conocido por acá Que acompáñame a seguir lo que tenemos que hacer Y me voy a encarnar el Checo Que es el artífice de que esto está sucediendo Y ya estamos listos para estar con el Checo Va simplemente lo mejor del sureste Exacto Vamos hasta el tope Vámonos a tope porque venimos a tope Señores, esto es Alto Octanaje Con tu corazón, vámonos La que le gusta poner fortas y cuerdas ¡Ama que hay! ¡Ama que hay! Está dando ¡Ama que hay! ¡Bien! ¡Échale adentro! ¡Bien! ¡Bien! ¡Qué bonito! Saludos a mi buen mapiro y a toda la raza biker que nos está viendo desde lejos ¡Hacia atrás! ¡Les gusta hacia atrás! ¡Vamos! ¡Vámonos! ¡A los tres! Un regalito para ti papá, feliz cumpleaños que vos te venía. ¡Un aplauso va a cumplir ayer! ¡Bien! ¡Ahí está la gatuna también listísima con nosotros! ¡Disfrutando de la música de La Placha! ¡Bien! 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 Para que nos crean que estamos exactamente a nivel de playa, atrás del escenario. Ahí estamos, mira, a un costado del escenario. El escenario está acá. Esto es solamente arena. Y vamos caminando rumbo a la playa que está solamente escasos 20 metros. Así que chequen lo que estamos haciendo. ¡Bien Alex! ¡Ay! Los placeres mundanos de la vida. Sol, arena, mar y reggae. En Chiapas, disfrutando un poquito. Después de bajarnos del escenario, darnos un pequeño break. Y llegando a los últimos rayos de sol de la tarde. Preciosa. Una playa con arena muy fina, muy bella. Estamos en Chiapas, alto octanaje. Y disfrutando de lo que es la parte del Pacífico más baja de aquí de México. ¡Saludos hermanos! Y a nivel de playa y para mi programa alto octanaje están los hermanos de la calle. Mis carnales, ¿de dónde son ustedes? La Villahermosa Tabasco. La Villahermosa Tabasco. La Villahermosa Tabasco presentes. La Villahermosa Tabasco presentes. La Villahermosa Tabasco presentes. La Villahermosa Tabasco presentes. ¿Qué les parece el evento mi hermano? ¿Qué les parece el evento aquí en la playa? Están empezando. Saben, tenemos la oportunidad de viajar muchísimo por todo el país con nuestro programa y la conducción. Y es la primera vez que nos toca en verdad un evento pegado, pegado a la playa. Ahí está, mira. Para pegarnos en la moto, señores. ¡Bajando en la calle! ¡Bajando en la calle! ¡Bajando en la calle! teníamos que llenar el tanque y vinimos con mi carnalote Rai Uy el Chorirey mi hermano por qué tienes tan lleno aquí hombre pues bueno la realidad es que tenemos pues con mi hermano una sociedad en la cual venimos a la playa apoyar a los bikers y venimos a la fiesta y hoy traemos diferentes sabores muy buenos a la parrilla y hoy por hoy a la banda le está gustando esperamos que visiten el canal acá del maestro y que vengan a disfrutar ¿Dónde se encuentran ubicados hermano? en Arriaga Chiapas ahí estamos tenemos los centros de operaciones manejamos una cartesería y estamos próximos de inaugurar un asedero en sociedad con mi hermano ya lo sabe el señor Echorirey presente y está aquí en el Motobest Bikers en la playa y nosotros vamos a comer también ¡Tres arriba! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Despacio, despacio! ¡No tienen nada, no tienen nada, no tienen nada! ¡No tienen nada, no tienen nada! A mí, no tiene nada, no tienen nada! ¡No lo siento! ¿Están listos para la foto? Si no levanten las manos, no van a salir arriba de ella. Hey, ¿qué tal mis abandijas de Alto Octanaje? Tuvimos la oportunidad por parte de la organización también Motofest Bikers en la playa que nos trajeran de paseo aquí muy cerquita de Tuxtla Gutiérrez a San Cristóbal de las Casas. Un lugar que teníamos la oportunidad ya desde hace rato planeando venir y no se había podido. Y por fin, que la gatuna es la más contenta, ya estamos en este bello lugar. Un punto geográfico de reunión para muchos aventureros, mochileros y personas que vienen de Europa principalmente. Vamos a averiguar por qué y ahorita nos encontramos en la iglesia de San Cristóbalito en el Mirador con mi buen carnal Beto que anda por allá ocupado. Beto, para la buena Katy y para mi buen carnal Eric que son también parte de la organización y de los grupos que estuvieron tocando. Así que acompáñame, es corto, pero San Cristóbal también forma parte de Alto Octanaje en esta visita por Chávez. Chávez, Chávez, Chávez. Seguimos caminando y recorriendo parte de los andadores, de las banquetas, de las calles aquí de San Cristóbal, de las casas, asombrados porque, bueno, es una fusión muy extraordinaria entre lo clásico, entre lo europeo, entre lo prehispánico, entre todo, porque hay muchísimos vestigios coloniales también, de iglesias de 1700, de 1800, que la verdad valen mucho la pena. Y bueno, los moradores de San Cristóbal no nos van a dejar mentir. Además de todo el público europeo, norteamericano, pues bueno, hay mucha gente que viene y se queda a vivir bajo la sombra de los cerros, porque estamos rodeados de cerros. Y ahorita justamente, un nubladito y un chipichipi, nos cayó muy bien, muy rico. Y estar en un lugar de ese tipo y no probar los dulces típicos, mi buen Beto. A ver, ¿dónde estamos Beto? Tú ya conoces más para acá. En Cristóbal de las Casas, en el mercado de los dulces. ¿Y por qué nos traen para acá? Porque aquí es lo mero chido de Ciapas. ¿Me quieres endulzar la vida? Me quiero endulzar, sacarita bonita. Pues ya dentro aquí del mercado de dulces, nos encontramos a Ross Beer, que nos está atendiendo también, rico. Oye, Ross Beer, ¿qué es lo que el público extranjero más les sorprende cuando viene a este lugar? Nosotros somos de los Mochi Sinaloa, viajamos bastante en moto. Conocemos, pues bueno, los dulces típicos, pero siempre verlos juntos es maravilloso. Pero el público norteamericano, europeo, ¿con qué es lo que sorprendo más? Normalmente, uno de los dulces más tradicionales de San Cristóbal, que no pasa, es el que tomó en esta charlita. Los extranjeros lo conocen como melocotón y aquí en México lo conocen como burasco. También está el chimbo, que es un pan empinado de marquesote. Es este, está el camote y la calabaza. Pero curiosamente, nuestro negocio es más complicado. ¿Cuál es tu número local aquí, pero cuando venga te procure? Es el local número 63. Estamos en la entrada. Todo barato, todo fresco. Así es. Tenemos precios accesibles. También, si alguien ocupa que se le envíe, también lo podemos hacer. Y si las abejas están aquí, ellas saben que está rico. Así es. Son las principales que saben. Así es. Y bueno, como nos dijeron, una de las cosas tradicionales que se hacían aquí en San Cristóbal. Esto lo hacen ustedes, artesanos de por acá también, ¿verdad? Teníamos que probar lo que es para mí la fruta favorita, pero no la habíamos probado en esta modalidad, que es el durazno pasa. Así que la gatuna ya lo está probando. ¿Qué te parece? Muy rico. Muy rico. Entonces lo probamos nosotros y damos el veredicto, ¿ok? En su cabeza. Wow. Se siguen sintiendo las notas riquísimas del durazno, pero también esa miel que escurre ya con el almíbar, el azúcar explota en nuestra boca. Señores, vengan, visiten también el mercado de dulces San Cristóbal de las Casas. Vale bastante la pena. Otra de las cosas que, bueno, teníamos que tomar y probar, ya que empezó el frito, es un buen ponche. Más para esta bola de sabandijas que vienen bastante destruidas. El ponche es con piquete o sin piquete, lo vamos a averiguar, porque nos encontramos con su propietaria, la señora María Mercedes. Señora, ¿cuántos años ya preparando los ponches aquí en San Cristóbal de las Casas? Quien sabe, 35 años, pero aquí en el mercadito llevamos 22. Miren, un año más de lo que tengo yo. Ay, miren, si se ve chamacón, se ve entre los 18 y los 19. Estamos a la orden con los ponchecitos, una bebida tradicional de San Cristóbal. El ponchecito de piña con marquesote y el piquete que es el posh. Y el ponchecito de fruta, bueno, ese es más mexicano que coleto, pero aquí está la orden. Como siempre estamos aquí para servirles. Y cada región tiene su estilo, pero aquí seguramente por la región, por las frutas, por los condimentos que se le agregan, debe de tener su sazón. Lo más importante es el amor y el cariño con el que se hacen las cosas. ¡Eso! En el caso del ponchecito de piña, la piña tiene que ser así como que verdona, no muy madura, no sazona, por decirlo así. Lleva pimienta, clavo, canela y jengibre. Esos son los condimentos y ya para prepararlo, ya se acompaña con pan, el tradicional de acá que es marquesote. El piquete es posh de caña y maíz, tradicional de aquí de las comunidades. Porque el posh es por estos rumos, nosotros no lo conocíamos. Así es, así es, de aquí es el posh. Y como tú somos buenos y sanos y no tomamos nada de alcohol ni nada. Es la parte que yo entiendo, es la parte que yo entiendo, pero ya ve que como soy tan insistente, tengo que enseñarles la cultura de Chiapas. Entonces aquí se toma el posh. ¡Felicidades porque la familia de leones salvajes Chiapas está creciendo, mis hermanos! Hay que borrarle la piel, señores. ¡Vámonos! En este momento me toca a mí enxalecar a esta gran persona que ha compartido también tiempo conmigo, que suma uno más a la familia. Hijo, enhorabuena, te entrego todos los colores. MC Alcones, Tuxla Gutiérrez, a Jorge. A por ahí se los encargo, como siempre los he encargado, mis hermanos fijados. ¡Felicidades! ¡Aplausos, carajo! ¡Felicidades! 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 Ustedes que están con nosotros, nos vemos el próximo año, 28 de febrero, 1 o 2 de marzo, puertuarista Aquí estamos en la ceremonia de los hermanos queridos aquí en Chiapas Atrás de mí, las luces prendidas, las velas, haciendo gala en esta bonita noche Desde puertuarista Chiapas, somos afortunados y bendecidos mis hermanos Y formamos parte de algo ¡Suscríbete al canal! Y ya les esperamos que los chalecos, algún día estén llenos de colores Espero que nos ganen rodando Los chalecos les quieren Buenas noches, soy Mauricio, presidente fundador de Forasteros Chiapas El día de hoy me gustaría entregar un reconocimiento a mi padrino, Margar King, que bien ganado Y rodador mi padrino, un aplauso para mi padrino Estamos finalizando ya prácticamente nuestra participación y nos vamos a ir con los bailarines Que van a ser también el deleite de todos los presentes y de las presentes Seguimos con más, gracias a toda la gente de la organización de Bikers en la Playa Y seguimos con más alto planaje señores ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y ahora mi buen Beto, ¿por dónde venimos? Estamos en la plaza central de San Cristóbal por la Plaza de la Paz La Plaza de la Paz Tú estuviste viviendo aquí me dijiste, ¿no? Ya estuviste viviendo aquí aproximadamente un año, un par de años ¿Y te fuiste después de que te acusaron de fraudes y robos? Jajaja huevos Me acusaron de dejar a mi embarazada de que iba a ser chavos ¡Varios chavos! ¡Chavos chavos chavos! Mis hermanos, checando un poco de la historia de aquí de San Cristóbal Nos enteramos que San Cristóbal de la Casa fue fundada por el capitán Don Diego Nazariegos El 31 de marzo del año 1528 con el nombre original de Villarreal Imagínense la cantidad de siglos ya que tiene en su haber este bellísimo lugar El 12 de septiembre del 84 fue declarada unida a México, la provincia de Las Chiapas Siendo aquí capital de la misma San Cristóbal de las Casas Aunque ya sabemos que eso ya cambió Si se preguntaban por qué es San Cristóbal de las Casas Bueno, el santo patrón aquí es Fray Bartolomé de las Casas Que fue el defensor de las etnias y de los indios En su momento fue el primer obispo de esta diócesis que llegó a Chiapas Por allá en el año de 1545 Él se encontraba allá defendiendo a las etnias Y siempre entro en conflicto un poquito con esto porque Bueno, aunque a los pueblos prehispánicos se les quitó muchísimo lo de su politeísmo Y se les metió con muchos favores y muchas cosas bonitas Pues la religión católica que profesaban los reyes católicos Lógicamente que de España Pues bueno, al menos algo bonito pasó de todo esto No reclamamos de nuestra esencia Yo me apellido Vázquez La Gatuna es apellida de La Vega Imagínense Entonces somos muy españoles Y haya sido lo que haya sido Es parte de la historia Y nosotros ya formamos parte de la misma Así que ¡Viva la madre, patria, España también! Y si hablamos de Chiapas Lógicamente tendríamos que mencionar Esa revolución que se dio en los noventas Y estamos justamente en la Plaza de la Paz Donde me comentan que aquí Se firmó los acuerdos de paz Entre el Ejército Zapatista de Liberación Nacional El EZLN Y las autoridades correspondientes de gobierno en ese entonces Como sabemos Hubo enfrentamientos Y a pesar de que han pasado tantos años Todavía se encuentran tensas las relaciones del EZLN Con otros pues fragmentos de acuerdos Que no se han llevado a cabo Sin embargo La Cruz La Plaza Y la historia Son testigos de esto Seguimos con más Estamos en el andador 20 de noviembre Donde me está comentando Muy buen carnal Beto Que hay Bueno, boutiques Hay lugares donde comer Donde tomar Y por supuesto Los vendedores Y las etnias De Con su lengua Subseal Pues están tratando De vender lo que pueden Y aunque nos lo dan Muy barato La verdad es que ya no tenemos Ni siquiera espacio del equipaje Así que Continuamos señores Porque de aquí Seguimos rodando Y nos vamos para varios lugares De la República Mexicana Que todavía necesitamos cubrir Nos vamos De regreso a León Nos vamos A Sabinas Hidalgo Nos vamos a Matamoros Coahuila Entre muchos otros lugares Seguimos Seguimos Estamos en San Cristóbal Previo a irnos A comer algo Porque también tenemos Que comer Mi buen Eric Donde estamos Estamos aquí En el Mercado De las Artesanías De San Cristóbal Ok Pues hay que pasar A ver también Que es lo que hay Aquí en el Mercado De las Artesanías O prácticamente Vimos Artesanías Dentro del Mercado De Artesanías Estamos en el local Número qué chicas Aquí Díganos Que no les dé vergüenza Número 141 En el número 141 Nos damos cuenta Que hay muchísimas Artesanías Todo hecho a mano Como lo están viendo Ahí atrás Como lo están viendo En las imágenes Increíble Bellísimo Con muchísimos tipos De figuras De diseños Y aunque somos mexicanos Y hemos viajado Tanto por nuestro bello país No dejamos de asombrarnos De la destreza Del artesano Y también Del espíritu Y de la creatividad Que le imprimen A cada una De sus obras México hermanos Es maravilloso Y Chiapas Chiapas sin duda También lo es No dejamos de asombrarnos Y ya para finalizar Nuestra visita A San Cristóbal De las Casas Aquí en Chiapas Y para despedir La edición De Alto Octanaje Nos encontramos En este lugar Bastante típico Que se llama El Caldero Que mi buen carnal Eric Fue el que lo recomendó Casi también Y mi buen carnal Beto Que se nos trajo Señores Muchísimas gracias Por habernos acompañado En Alto Octanaje En esta edición Desde Chiapas Y regresamos con más Mientras tanto Vamos a comer Porque ya hace falta Meterle algo a la panza Regresamos Y seguimos